Bueno, que se está haciendo la investigación, corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿El gobernador tiene algo que quiere pasar en casa a la Fiscalía General de la Fiscalía? Lo tiene que resolver la Fiscalía General. Sí estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad. Especialistas en secuestro, sobre todo, en investigación y están trabajando, pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando y la Fiscalía General va a decidir si atrae el caso como lo está pidiendo el gobernador de Jalisco. La comunicación, presidente, con el Estado, ¿está haciendo su trabajo el gobernador? Sí, 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 están haciendo su trabajo. Es muy lamentable, muy triste esto que está sucediendo. Hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no adelantarnos. Vamos a que se avance más en la investigación y sí hay algunos avanzos en la investigación, pero vamos a esperar. Gracias. 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 Gracias.